Y que pasa mi gente, les habla Barragán y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Y este bastante cortito y básicamente explicando, como habréis leído en el título Cómo conseguir dos trajes, una a la delta y totalmente gratuito, ¿vale? Y pues una parte de atrás, bueno, que viene con el traje básicamente Eso que le llaman mochilas, pues una mochila también gratis, ¿vale? No sé si lo habré puesto en el título de la mochila porque no es algo que... Pues bueno, es que cuando viene un traje, pues viene la mochila Eso lo han puesto como extra, pero bueno, no me enrollo Los dos trajes que vamos a conseguir en este vídeo serán este El de Havok, que cunda el pánico entre tus enemigos Sería este, este caballero con el traje así en plan gris, tapado de la cara Está bastante guay, la verdad, está bastante guay y aparte es legendario El traje es naranja, o sea, es de los más, por decir así, caros Pero no es caro porque es gratis básicamente Pero bueno, sería de la misma calaña que el Wukong, que el Velociraptor O que el Caballero Negro, es un traje naranja y es totalmente gratuito, ¿vale? Y también tendremos otro traje totalmente gratuito Que este, personalmente, a mí no me gusta mucho Pero bueno, para quien le guste, pues también lo tendréis Que será el de Subcomandante Enseñales cómo se hace Pues sería esta persona, también es un traje lila Es decir, es potente también el traje Y pues bueno, es el tío este con unos cascos lilas Con una boina lila y tal Pero bueno, también nos vendría, como digo, una mochila Que sería esta de aquí, la del último recurso Que es esta mochila con los misiles en la espalda Que está bastante guay Que es la mochila, digamos, del traje de este personaje Del Havoc No tiene gran misterio, ¿vale? Y el ala delta que nos vendría Sería esta de aquí, ¿vale? La de Rebufo, ¿vale? Que no tiene gran cosa Se parece muchísimo a esta A la que es de carbono Fijaros, la de carbono Y fijaros esta Es bastante, bastante parecida Pero bueno, ¿eh? Sería con las barras lilas y tal No me voy a enrollar mucho Y os voy a enseñar lo que vais a tener que hacer, ¿vale? Ahora de fondo vais a... Voy a pasar a la pantalla de ordenador Y veréis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Ya sabéis que yo cuando tengo que grabar el ordenador Pues no... No lo puedo hacer muy bien Porque no tengo un ordenador potente Pero tranquilos que ya me he comprado uno Y a la que lo tenga totalmente configurado Voy a poder hacer vídeos mucho mejor Pero bueno, no me enrollo Lo primero que tendréis que hacer Será en vuestro ordenador Entrar en twitch.tv Si no tenéis cuenta Tendréis que registraros Y si ya tenéis cuenta Pues simplemente En la pantalla Veréis que hay un símbolo Con una corona Que nos pone Twitch Prime, ¿vale? Veréis que hay una coronita Al lado de... De nuestro perfil Por así decirlo Y pone Twitch Prime Clicaremos A la ventaja De... 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 De Fortnite Que ahí ya veréis A donde aprieto yo Que pone Obten El paquete El paquete exclusivo de Twitch Una vez apretado ahí Nos llevará a la página Que estáis viendo Que estoy enseñando Y que pone Empezar el periodo De prueba gratis Clicaremos Y nos llevará A Amazon.es Una vez aquí Lo que vamos a tener que hacer Va a ser Crear una cuenta Si no la tenemos O si ya sois de Amazon Simplemente Entrar en vuestra cuenta Hecho esto Voy... Ahora se cortará el vídeo Porque mientras creo la cuenta No quiero que veáis Como el nombre que pongo El correo que pongo Y la contraseña que pongo Lógicamente Y la tarjeta de crédito Que pongo ¿Vale? Porque básicamente es eso Una vez le deis a crear cuenta O si ya tenéis una cuenta A la que le deis a entrar Os va a decir Introduce un método de pago Ese método de pago Es la visa de vuestros padres Vuestra visa La que queráis Simplemente introducir Una tarjeta de crédito Válida Para hacer esto ¿Vale? No os preocupéis No van a cobrar Absolutamente nada No van a cobrar Absolutamente nada Así que simplemente Poner una tarjeta O sea decirle a vuestros padres Que os deje la tarjeta A un amigo O simplemente vosotros Si tenéis una tarjeta No os preocupéis Que no os van a cobrar Absolutamente nada Como veis Como veréis Me pide el nombre Correo electrónico Contraseña Y confirmar contraseña Introduciremos esos datos Y luego introduciremos La tarjeta Hecho esto Una vez Hayamos introducido La tarjeta Nos aparecerá Bueno Directamente Nos aparecerá En Amazon Que vale Que nos hemos registrado Y que en unos minutos Se activará Nuestra ventaja premium ¿Vale? Nuestro Amazon premium Que es Twitch premium ¿Vale? Para que no os liéis Una vez Que se active Lo único que vamos a tener que hacer Es Como veréis Estar ahí viendo en pantalla Ir otra vez A Twitch TV Le entramos Le damos a la corona Y como veréis Ya como ya tenemos Twitch prime Amazon prime Pues simplemente Le damos a Obtener paquete Y como veréis Acabo de apretar A obtener paquete Y me pone Se ha añadido A tu cuenta De Twitch Es decir Ya se ha añadido A nuestra cuenta De Twitch Pero pone Que tenemos Que visitar Epic Games Para vincular Nuestra cuenta De Aplay Con Twitch Para que nos manden Los trajes Pues que hacemos Apretamos Ahí a donde pone Epic Games Esto Nos llevará A la página De Epic Games Donde pone Como veréis Pack de Twitch prime Bajamos para abajo Y donde ves Donde veréis Que pone Tienes Twitch prime Le clicamos Como veréis Le damos A encontrar Nuestra cuenta Y aquí Simplemente seleccionamos Si somos de Xbox De PC O de PSN Yo Lógicamente Soy de PSN Le doy a PSN Esto lo veréis Un momento Cortadito Porque estoy introduciendo Mi cuenta de la Play Y una vez Introduzcáis Vuestra cuenta de la Play De Xbox O de PC Simplemente Iniciando Como veréis Ahora vuelve la pantalla Pone Le das permiso A Epic Games Para que use tu cuenta Autorizamos Le damos A autorizo Dejamos que cargue Unos instantes Y como veréis Botín obtenido Las recompensas Te estarán esperando La próxima vez Que juegues a Fortnite Si tenéis el juego iniciado Simplemente Cerráis la aplicación Y lo volvéis a iniciar Si no tenéis El Fortnite encendido Simplemente Iniciáis el juego Después de hacer todo esto Y ya tendréis Todo lo que os he dicho Estos dos trajes El de Havok El de Subcomandante Y el ala delta De Rebufo ¿Vale? También Tendremos Un par de ventajas Un par de bailes En el otro modo En el modo historia Pero eso Ya lo enseñaré Si acaso En otro vídeo Que juegue al modo historia Si queréis que juegue al modo historia De Fortnite Simplemente ponerlo en la descripción En los comentarios Perdón Y ya está Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo Y queréis que suba El modo historia De Fortnite Ponérmelo Ponerme que queréis que suba El modo historia Así que nada No me enrollo más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os sirva Y que consigáis estos trajes Y lo disfrutéis Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!